¿Cómo están amigos de YouTube? Estamos en un nuevo video y pues hoy vamos a hacer un hack de WWE Supercard y vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es jugar una partida en exhibición aquí vamos vamos para allá ahí está vamos a jugar Tag Team Carisma ya le ganamos a ellos la diva velocidad vamos a ganarle a Natalia la potencia bueno ya ganamos 3-0 lo que tenemos que hacer es ponerle las pestañas cerrar el juego abrirlo otra vez y miren si haces este procedimiento este procedimiento lo puedes hacer todas las veces que quieras y vas a tener demasiadas elecciones ahorita ya lo he hecho como 5 veces con esta tendré 18 porque se te aumenta de 2 ahorita vamos a jugar otra otra vez una partida en exhibición y van a ver los resultados ahí vamos ahí está el combate individual de resistencia vamos a poner a Césaro ya ganamos vamos 38 con Natalia y aquí estamos por allá ganamos 3-0 y miren tenemos 18 elecciones bueno espero que les haya gustado este video esto fue todo de mi parte y nos vemos hasta la próxima gracias